Y con más sentimiento, Pinar y su grupo, Megabast, por todo el raro Ya no haces caso corazón, todo el día en el celular Si quiero hablarte me dices, estoy ocupada en el ticto Ya no haces caso corazón, todo el día en el celular Si quiero hablarte me dices, estoy ocupada en el ticto Ya no quieres hacer nada, ya no eres la misma de ayer Que para mí ya no existes, solo quieres mirarte en el ticto Ya no quieres hacer nada, ya no eres la misma de ayer Que para mí ya no existes, solo quieres mirarte en el ticto ¡Ven a Córdoba! ¡Siempre adelante! Ya no quieres hablar conmigo, que para ti todo es ticto Estás metida noche y día, me cambiaste por tu celular Ya no quieres hablar conmigo, que para ti todo es ticto Estás metida noche y día, me cambiaste por tu celular En Lima, con los Maldivas, siempre conmigo Y en el cielo, según tu herrera, siempre con tu bendición Ya no haces caso corazón, todo el día en el celular Si quiero hablarte me dices, estoy ocupada en el ticto Ya no haces caso corazón, todo el día en el celular Si quiero hablarte me dices, estoy ocupada en el ticto Ya no quieres hacer nada, ya no eres la misma de ayer Que para mí ya no existes, solo quieres mirarte en el ticto Ya no quieres hacer nada, ya no eres la misma de ayer Que para mí ya no existes, solo quieres mirarte en el ticto Ya no quieres hablar conmigo, que para ti todo es ticto Estás metida noche y día, me cambiaste por tu celular Ya no quieres hablar conmigo, que para ti todo es ticto Estás metida noche y día, me cambiaste por tu celular Ya no quieres hablar conmigo, que para ti todo es ticto ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.